Hola que tal, el día de hoy quiero comentarles, enseñarles más bien y decirles mi experiencia respecto a un producto que es muy conocido, yo nunca había comprado este producto, esta marca este y se trata sobre asepsia, compre lo que son las toallitas y lo que es el jabón, bien les voy a contar mi experiencia con cada una, ya tengo una semana usándolo y la experiencia es la siguiente, para empezar para empezar el jabón, bien el jabón como lo dice en su, en su, en su cajita contiene azufre y ácido salicílico, esto es para control de grasa, para eliminar bacterias así como también ayuda a eliminar y prevenir las impurezas, esta es la caja, la barrita es de 100 gramos y bueno ya la usé y está abierta, entonces la van a ver un poquito feita la barra, esta es de jabón, que a que les, a que les, les suena o perdón a que les recuerda esta barrita, su color todo, si lo pudieran oler este, es el mismo olor de un jabón amarillo, como el zote o de esos de barra amarilla, es igualito, este huele a casi exactamente lo mismo, a diferencia de que tiene un olor, ay se le siente un poquito diferente, es que supongo que es lo que le ponen extra, para lo que es el cuidado de la cara, bien el jabón se usa en las noches, uno se limpia su cara, este, el jabón se da masajito y pues la experiencia es buena, o sea, te limpia tu cara, no he visto, no me deja irritada, no me ha dejado nada malo, ni extraordinario tampoco, lo uso como un simple jabón de uso para la cara y ya, este, su precio fue de como 30 pesos, entre las toallitas y el jabón, no me llevo mas de 60 pesos, entonces bueno, no es caro, por así decirlo, y es este, es bueno para limpiarte nada mas la cara, respecto al granitos y todo eso, pues no he visto mucha diferencia, pero se puede usar como jabón de uso, en limpieza facial, bien, ahora vamos con las toallitas, que es lo que note un poco mas de cositas para poder comentar, bien, la bolsita tiene 10 piezas, igual costo entre 25 y 30 pesos, no recuerdo bien, no recuerdo cual es el costo de cada uno, entonces viéndolo de esa manera, pues son 10 toallitas, en una semana se acabarían, usándolos dos veces al día, entonces este, pues a 30 pesos si se me hace, ahí si se me hace un poquito, no caro, pero vaya mucho la, un poquito de mas la inversión para lo que son estas toallas, bueno, yo la uso, uno, la he usado nada mas una vez al día, y eso nada mas, por ejemplo, cuando salgo en la mañana, y regreso, que todavía no estoy maquillada, ni nada, este, me lavo la cara, y luego ya me paso la toallita, y si, si te saca un poquito mas de mugre, este, no es desmaquillante, muchos la usan, pensando, o la compran pensando que es desmaquillante, no es desmaquillante, es para que? te des una, doble limpiada, despues de tu rutina, este, de limpieza, normal, y este, igual, para desmaquillante, cuando te desmaquillas, te pasas una con esta, y quita lo que, del resto, de, del, del maquillaje que, te queda por ahí, todavía en tus poritos, bien, este, estuve leyendo, investigando, y bueno, hay muchos, eh, comentarios negativos, en si, sobre todo, lo que es absencia, eh, lo que es las toallitas, eh, eh, me parece que antes, lo que, eh, la formula contenía alcohol, entonces, eso, hacía que la cara, se irritaba, y se resecara, muchísimo, entonces, estuve viendo, la formula de esta, y esta es diferente, aquí mismo dices, nueva formula, y esta es formula, ah, ahí donde esta, hidroforce, esta, no tiene alcohol, eh, si contiene el ácido salicílico, entre otros tipos de ácidos, pero que son para limpieza, y para belleza, y todo lo demás, y también contiene aloe vera, este, que, hace que tu piel, quede en mejor estado, bien, este, en lo que a mi me respecta, en el uso, primero, la primera vez que me la puse, bueno, que la usé, eh, en general, mas bien, todas las veces que la he usado, lo que no me ha gustado, es la, la sensación que deja, inmediatamente, después de usarla, este, ya que, como bien, es humeda, es una toallita, humeda, se las voy a mostrar, nada más, es igual que una toallita para bebe, pero deja un tipo como de grasita, no se si la alcanzan a apreciar, bueno ya usado en el rostro, yo la siento un poquito, miren, no grasosa, se siente como aceitosa, y llega a secarse y se siente un poquito como pegajosita, pero ya después, este se siente, siendo la primera vez que la use, realmente como que me decepciono, dije no, no me va a servir, no me gusto, pero al día siguiente, si senti mi rostro un poquito más, como te diré, al tocarlo, se siente como que más liso, más suave, por así decirlo, si un poquito más suave y liso, sin usar maquillaje se me ve, se llega a apreciar un poco más de color, del color natural de tu cara, de tu rostro, un poquito más vivo, entonces, este, eso fue lo que si me gusto, la estuve usando ya varias veces, y, eh, me andan checando como firmo, jajaja, entonces, este, bueno, eh, ya lo he usado varias veces, y eso es lo que me gusta, tiene una permanencia de esa sensación de varios días, es decir, la uso hoy, y mañana todavía durante todo el día siente sensación, así sea, me la vuelvo a limpiar, me maquille, me la vuelva, me vuelve a desmaquillar, y me vuelvo a poner otra crema, que es, bueno, normalmente, eh, se sigue sintiendo esa sensación lisa, muy lisita, y, bueno, es, es, es raro, porque es, son, son, mmm, es la experiencia como que un poco contrastada una cosa con otra, porque por el otro lado también luego siento algo de resequedad, sobre todo en el área de aquí arriba, es lo que he sentido más sobre la frente y esta parte, eh, ayer por ejemplo, no me acuerdo que estaba haciendo, y sentía bastante resequedad aquí, como cuando uno hace un movimiento y siente que se les estira la piel, eso es lo que no me gustó también, entonces, eh, pues, me gustó como para experimentar, para conocerla, prefiero usar el amistad, mejor una toallita de bebé, eh, que también tengan aloe vera y todo, usar sí el jabón, el jabón sí, y usar la toallita de bebé, y, este, y ya, o algún otro producto para limpieza del rostro, que, eh, pues, que abarque más todas mis necesidades en cuestión de, 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 de mi piel, porque tengo una piel, yo, no sé si es mista, si es grasosa o es seca, porque siento de todo, y he batallado bastante con lo que son los productos de cara, entonces, es bueno para experimentar, tal vez haya chicas que les, les sienta bien estos productos, eh, esto es todo amigos, gracias por ver este video, espero les haya sido de utilidad, y nos estamos viendo en el próximo.